La alianza, rasta, par y avanza, caminando al sayonayana y no descansa. Jugando vamos a casa, cultivando muy, quemando buena galla. Esta es la alianza, rasta, par y avanza, caminando al sayonayana y no descansa. Jugando vamos a casa, cultivando amor, cosechar esperanza. Esta es la alianza, rasta, par y avanza, rasta, par y avanza, atrag y avanza, atrag y avanza, caminando al sayonayana. Jugando vamos a casa, cultivando muy, quemando al sayonayana y no descansa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.